La comunidad, la comunidad, en la mañana y en la noche a día. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Noticia de la Comunidad. Este día jueves 11 de enero estamos listos para la información. Para ustedes, cada año numerosos turistas nacionales y extranjeros llegan a la comunidad de Agua Blanca, al sur de la provincia de Maraví, sitio en el que existe una laguna azufrada. El barro que se encuentra en ese lugar es considerado medicinal incluso. La zona fue asentamiento de varias culturas ancestrales. La poza de agua sulfurosa, ubicada en la comunidad de Agua Blanca en el cantón Puerto López, al sur de Maraví, es parte del Parque Nacional Machalilla. Allí la tradición es colocarse el lodo de barro sobre su cara y cuerpo. Bueno, me parecía en primer lugar bastante divertido. Es una sensación súper rica y nos dijeron que te ayuda bastante para hidratar la piel y también para quitar los quemados de la playa, para bajar un poquito el ardo. Unos lo hacen por salud, otros indican para las buenas energías. Dicen que es bueno para la piel, que va a estar bueno para los huesos, para todo eso es bueno, dijeron. Venimos desde la ciudad de Guayaquil, nuestro origen es de Río Bamba, pero radicamos en las costas ecuatorianas. Luego de unos masajes con el barro sobre su cuerpo y dejar secar el lodo, se vayan en las aguas sulfurosas de esta comunidad, que es visitada por turistas nacionales y extranjeros, rodeado de una vegetación única. Bueno, honestamente yo siento que para empezar bien el año es bueno pegarse un viajecito. Qué mejor que venir acá a la comuna de Agua Blanca, aquí que está dentro del Parque Nacional Machalilla. Venimos desde Guayaquil, pegándonos un viaje más o menos largo, pero vale la pena venir, justificado al 100%. Nosotros tenemos unas bellezas naturales, pero impresionantes, señor. Sabe que yo cada vez estoy, es más enamorado de mi país. Según los pobladores de la zona, cree que en el lugar se asentaron diferentes culturas ancestrales. Machalilla, Valdivia y La Chorrera. Que tal vez hay que está escondido, que no se ven o no hay cómo verse así nomás. Pero si usted visita este lugar, es muy hermoso de lo que Dios ha hecho este lugar. Está abajo donde no está cayendo. Ya, pero... Ya, pero un mes. Acá y ve, acá y ve. Desde la provincia de Manaví, informó Joni Armendariz. En la provincia de Sáchila, un grupo de policías afrodescendientes rescata su riqueza cultural a través de la danza. Ellos llevan nueve años presentando su arte a la comunidad. Se convirtieron en policías nacionales por su vocación de servicio a la comunidad. Pero eso no ha hecho que olviden sus raíces, las que representan a través de danzas al ritmo de marisma. Además de ser policías, padres de familia, dejamos todo y le damos un poco de alegría a la gente, ¿no? Porque a través de la cultura uno también da un poco de alegría a las personas. Querer, admirar y hacer prevalecer lo que uno es. No avergonzarse, al contrario, sacar a relucir, aportar con un granito de lo que uno tiene o de lo que uno sabe, de lo que uno lleva en sus venas, en su sangre, hacia la ciudadanía. Para dar más atractivo y representar a la policía también, ¿no? Y sabiendo que nosotros como negros hacemos lo que lo más nos gusta, bailar en este folclore. Ellos conforman el Grupo Afrocultural de la Policía Nacional en Santo Domingo, que desde hace nueve años lleva sus tradiciones con alegría a la ciudadanía. ¿Para qué ha quedado en la lana, negrita? ¡Ay, compadre! ¡Como no es que! ¡Y caos de otro carpintero! Queremos seguir manteniendo, manteniendo y aumentando esta cultura, esta identidad de nosotros los afroesmeraldeños, de los afroecuatorianos, que es muy lindo, ¿no? Y que esperemos que en un futuro los compañeros que siguen ingresando a la institución no la dejen morir y continúen. Debido a la modalidad de su trabajo, los integrantes han ido cambiando con el paso de los años, pero la agrupación se mantiene. No estamos todos los que iniciamos porque por motivo de nuestra institución mismo, usted sabe que a unos les dan el pase, otros se van, otros vuelven. Llegué con el pase a la Concordia, mis compañeros me comunicaron que existía este grupo y como es algo que lo llevo de nacimiento en la sangre, entonces ellos conocían que yo también sabía de esto, me integré al grupo de aquí, de Santo Domingo. En cada presentación muestran el orgullo de ser afrodescendientes. Un grupo de músicos civiles los acompaña también. Y siempre que la policía se presenta, la gente no quiere que se vaya. Incluso dando su vida por la ciudadanía del Ecuador y de su sitio de trabajo donde ellos se encuentran, también aportan en la parte cultural. El apoyo de sus superiores ha sido fundamental, gracias a lo que han llegado a otras provincias con su manifestación cultural. Que nos permiten que nosotros compartamos esto, lo que sabemos como ecuatorianos a nivel nacional con las demás personas. Porque sin el apoyo de nuestro jefe esto sería prácticamente imposible para nosotros. Cuando nos hemos presentado hemos sentido ese cariño de las personas y ellos se han identificado con nosotros de lo que somos policía. Muy feliz me siento y cada día donde voy dejo lo mejor para que también quedarnos nosotros bien y quedar también la policía bien. Ellos continúan entre francos y pases ensayando para las presentaciones. Aspiran que la agrupación se mantenga y se siga fortaleciendo con los afrodescendientes que orgullosos de sus raíces son parte también de la institución policial. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. Consulta 2018 La consulta popular y el referéndum dos mil dieciocho se realizará el cuatro de febrero de siete de la mañana a cinco de la tarde. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad, en la mañana y en la... Trece millones, veintiséis mil quinientos noventa y ocho ciudadanos es el número de votantes para la consulta popular. Continuamos informando la explotación de las minas de sal. Fue una de las primeras actividades económicas de los habitantes de la parroquia Salinas de Guaranda. Ya en los años setenta llegaron los primeros misioneros y la población comenzó a prosperar poco a poco por medio del impulso del cooperativismo. Llegando incluso a convertirse en grandes artesanos textiles y productores de queso. Fue una de las primeras actividades económicas de los habitantes de la parroquia Salinas de Guaranda. Todo empezó con un proyecto de Monseñor Cándido Rada, primer obispo de Guaranda, de una casita comunal en Salinas. Para nosotros era una aventura, era dedicar cuatro meses trayendo plata y materiales para hacer esta casita comunal. Pero cuando hemos acabado la casa comunal, en el momento de la despedida, nos hemos dado cuenta que la gente se esperaba mucho más. La gente vivía bajo hacienda. Todos conocemos lo que quiere decir vivir bajo hacienda, hacer un número más, junto con la hectárea y junto con el número de animales. Y la casita comunal era para ellos ya como la esperanza de tener un lugar donde crearse como pueblo, independientemente de la hacienda. Pero sentían que no lo podían hacer. Y su llamado a que quedáramos para ayudarle en dar sentido a esta casa comunal, en sentido de liberación, ha llegado a mi persona de manera especial. También porque me había encantado desde ya esta forma de hablar en nosotros, ese sentido comunitario que en nuestra tierra ya se perdió hace juro. Me encantaba en el sentido que podía ser también un padrecito que puede rezar el Padre nuestro, no solo en la iglesia, sino afuera también. O sea, este nosotros, este pan nuestro, esta lucha para salir juntos de la pobreza. Esto es lo que me animó a decir, me quedaré un poquito más. Era el año de 1971. Y ahí, como han seguido las etapas, yo simplifico un poco, ¿no? En cuatro décadas, la primera década, necesidades básicas. No había lo que normalmente se considera necesario para la vida. No había carretera, no había agua, no había luz, no había comunicaciones, no había escuela. En realidad, todo eso que no había era como algo que podía haber y que con el esfuerzo propio, sobre todo en muchas mingas, ya se hizo. Primera década, necesidades básicas. Obviamente, la primera de las necesidades básicas, la libertad de la hacienda. Porque si no, todo lo que se hacía hubiera sido a favor de los patrones y no de la gente. Segunda década, la organización. Monsignor Dado decía, si el bien no se hace en forma organizada, tiene corta vida. La organización es la que proyecta al futuro mientras soluciona los problemas presentes. Entonces, ahí vino la cooperativa, las cooperativas, la organización de segundo grado, la diversificación de las organizaciones de segundo grado. Tercera década, las fuentes de trabajo. Porque organizado y morir de hambre, no creo que es muy atractivo para nadie, las fuentes de trabajo. No es que eran las divisiones así, pero, como decir, el impulso principal que se ha dado. Cuarta década, la economía solidaria. Nos hemos dado cuenta que éramos una especie de fenómeno. Nosotros hemos vivido una realidad así como se nos presentaba, con la historia de la gente, la hacienda, el sentido comunitario. Pero nos hemos dado cuenta de ser vistos como elemento importante y significativo de la economía solidaria. Y nos gustó la idea de no estar solos en un reto casi imposible, sino de ser acompañado por una constitución, por una atención de los medios de comunicación social, con este estilo de trabajar juntos, de salir juntos de la pobreza. Pero analicemos a Lina. Cuando llegamos en el 71, había 300 habitantes más o menos, todos bajo hacienda, todos trabajando la sal. La libertad de la hacienda coincidió con que la sal ya no tenía el valor que tenía antes para poder defender la economía. Y nos hemos orientado a la producción de queso, porque ya se hacía bajo hacienda, solo que fracasamos. Porque no era solo asunto de saber hacer el queso, que la gente lo sabía hacer. Pero no teníamos el manejo del dinero y no teníamos el acceso al mercado. Y eso ha sido una gran experiencia, saber que, en fin, hay que tomar en cuenta varios elementos para lanzarnos a una producción. Pero por suerte llegó un señor suizo, José Duva, que nos abrió el mercado. Y hasta mientras habíamos empezado con la cooperativa de Aura y Crédito a manejar el dinero. Entonces, buen manejo de dinero, con apertura al mercado, ya hicieron que en poco tiempo ese dinerito ya empezara a imponerse. Imponiéndose en un producto, a medida que surgía alguna otra idea, ya empezaba a haber otro producto y otro. No digo de por gusto, porque siempre con nueva juventud que sigue asomándose al aspecto laboral, siempre hay necesidad de crear nuevas fuentes. Pero, digamos, el flujo ha sido bastante normal en ese sentido, por la intuición fundamental del señor suizo de abrirnos una tienda de Santa Clara, cuando no teníamos ni camino bueno para Guarán. El patrono de Salina es el señor de la buena esperanza. Y creo que esa palabrita sí ha sido un poco clave en la cultura y en la realidad salinera. Incluso, ahora hablamos de una laguna de los sueños, estamos abriéndonos mucho a la naturaleza, al turismo ecológico, a la permacultura, a innovaciones como eso de la moringa. Y creo que esto de esperanza, de confianza en el futuro, a pesar de que no se ve mucho el camino, pero en el camino se ajusta la carga, decía Monseñor Cándido Rada. Creo que es la primera vez que me ayudan a asociar el nombre del patrono de Salina, señor de la buena esperanza, a lo que ha sido un poco el alma de un pueblo que parecía sin esperanza, porque bajo hacienda la única esperanza es seguir al patrón. No hay otro elemento, y de hecho la gente empezaba, los jóvenes, a emigrar a Pascuales, hay cuentos de estas emigraciones iniciales, y que cuando supieron que en Salina había esperanza, ya regresaron. Esa esperanza nos ha acompañado en el pasado y alimenta ahora nuestros sueños para el futuro. La esperanza en el pasado ha sido salir de la pobreza extrema en solidaridad, salir en comunidad, y ahora que Salina ha recibido mucho del mundo, abrirse un poco al mundo para compartir un poco su experiencia. El mundo para Salina hasta este año, y de este año en adelante Salinas para el mundo. Tradiciones a través de la hacienda se habían perdido mucho, pero al librar de la hacienda hemos buscado recuperar algo. Por ejemplo, la tradición de los reyes magos, que parece algo más bien folclórico, pero ver campesinos humillados hasta lo último, vestirse como reyes, y sentir este lujo en su pobreza, por lo mejor de los primeros trajes, eran un poco así, aparentaban lujo desde lejos, pero uno viendo de cerca veía que era tela vieja, espejito, pedacito de papel aluminio, pero la imagen que daba era de dignidad, era de grandeza. Tantos años de hacienda no habían apagado ese sentido de dignidad de nuestra gente, y ahora la fiesta de reyes es una de las fiestas principales de Salina, y creo que apunta sobre todo a esto, ¿no? Que todos tenemos esta dignidad delante de Dios, y si la tenemos delante de Dios, tenemos que manifestarla entre nosotros. Consulta 2018 El 1 de febrero, las personas privadas de la libertad ejercerán su derecho al voto. Salinas de Tomabelas es una localidad ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Sus habitantes son reconocidos por la producción de medicinas naturales, chocolate y queso, además de ser grandes artesanos textiles. Bueno, por los años 1970, la población de Salinas se dedicaba especialmente a la explotación de la sal, no había fuentes de empleo, entonces cuando llegaron la misión misioneros salesianos traídos por la iglesia episcopal, fue que fueron creando la cooperativa de ahorro y crédito, y paralelo a eso, la que será una pequeña fábrica. Entonces, esta pequeña fábrica comenzó con 20 socios, 20 socios de los mismos pobladores de acá, y entonces comenzaron a hacer quesos, lo que se llama quesillos, los quesos que se hacen artesanalmente, pero luego vieron que esto no daba resultado, entonces ¿qué hicieron? Necesitaron especializarse, buscaron personas que les capaciten y comenzaron a hacer un queso diferente. Lo que tenemos acá, este queso es uno de los primeros quesos que fueron creando en esta empresa, y finalmente dio resultado, a partir de eso ya fueron creando las demás variedades. Ha sido un cambio rotundo, de que pasaron de ser una población campesina que se dedicaban cada quien a su sustento familiar, se organizaron y comenzaron a producir en forma cooperativa. Entonces, pasamos de que ya a partir de eso se comenzó a mejorar la calidad de vida, en ámbitos como la salud, en ámbitos como la misma educación, en ámbitos como la misma economía, se ha ido dinamizando a partir de la producción y venta de los quesos. Luego de la fábrica de quesos, ya comenzaron a implementarse los demás proyectos, como son la fábrica de hilos, la fábrica de chocolates, la de turrones, la de aceites esenciales y otros productos. Sí, la producción de quesos de Salinas es como un símbolo, ya que venimos trabajando como 40 años en esta actividad. Por tanto, ya se ha dado un reconocimiento nacional de nuestros productos y se ha diferenciado por la calidad. Entonces, la mayoría, digamos del 70% de la población, trabaja en lo que es producción de leche para entregar acá a la planta. Y por tanto, la venta de los quesos dinamiza bastante lo que es toda la economía de la parroquia. Bueno, la parroquia Salinas produce chocolate aproximadamente desde el año 92. La historia del chocolate tiene trascendencia a nivel provincial. Bueno, como Ecuador somos herederos de una dinastía chocolatera, si cabe el término. Hay ciudades enteras que se dedican al chocolate y no producen cacao. Lugares en donde se produce cacao y no producen chocolate. Salinas tiene esa característica, que va de 4.360 a los 850. En los 850 tenemos familias campesinas que se dedican a cultivar algo de cacao, sobre todo del cacao nacional. Y no tenemos datos exactos de la producción, pero en el año 92 llega a Salinas la producción de chocolate luego de una larga trayectoria en diferentes comunidades en donde no prosperó la producción. En Salinas tuvimos una organización que dedicó tiempo, proyectos y personas para que se dediquen a profundizar. También con la ayuda de voluntarios, sobre todo italianos y suizos que colaboraron en el proceso de desarrollo y obtener los resultados que ahora tenemos. Bueno, Salinas tiene una historia también en relación a emprendimiento. Salinas vivió de la sal por muchos siglos, preincásicos, precolombinos y esta mística de la gente de emprender, de buscar siempre fuentes de trabajo, condujo a que Salinas implemente varias actividades de carácter productivo. El tema de chocolate quizás sea del siglo XX, pero ya hubo iniciativas mucho antes para que la gente tenga empleo. Si bien la mayor parte de actividades productivas se generan a raíz del año 71, el efecto que ha tenido sobre Salinas ha sido drástico y en 40 años ha sacado prácticamente a la pobreza, ha sacado de la pobreza a la mayor parte de la población. No solo del casco parroquial, también de las comunidades en donde hay queseras, hay fábricas de turrones y otras organizaciones también que sirven para generar empleo. La fábrica está diseñada, tiene prácticamente la cadena, la línea de producción desde el grano de cacao que llega del oriente, llega de esmeraldas, llega de la zona de Quevedo, de diferentes orígenes. Y aquí se somete a un proceso de selección o si ya es certificada va directamente al procesamiento que comienza en el escogido, en el tostado, en el pilado, en el premolido, en el refinado, en el conchado. Y finalmente llega a la refinadora en donde se hace la mezcla con los ingredientes que al final van a determinar el tipo de chocolate que nos vamos a servir al final. Luego pasa a una sección de moldeo, de temperado, moldeo y a la cámara de fría. De ahí ya sale directamente a la zona de empacado en donde se le pone la etiqueta y de acuerdo al tipo de chocolate, la envoltura o tableta según la característica final que obtiene el producto. Bueno, la fábrica de chocolates pertenece a una organización social sin fines de lucro. En esta empresa trabajan alrededor de 28 personas y las rentas o los excedentes que tenemos de esta actividad sirven para financiar las actividades sociales que tiene la fundación. Entonces, un chocolate, detrás de un chocolate están personas y toda una organización, no está una familia o no está una multinacional detrás del salinerito. En definitiva, de todos los productos al salinerito hay organización, hay proyectos sociales, hay beneficios sociales. No están multinacionales, no están familias o no están grandes empresarios como en otros casos. Bueno, esta actividad vine realizando desde nuestros antepasados donde la medicina natural era una manera de sanarse de algunas dolencias donde incluso no había al alcance de la medicina formal, donde ellos no podían acudir con frecuencia. Entonces, en nuestros antepasados utilizaba la medicina que tenemos a nuestro alrededor. Está rico en medicina natural, de las cuales un poco orientándose en lo tradicional y también con la asesoría de unos señores técnicos cubanos, la Fundación Familia Salesiana inició con esta actividad que es los aceites esenciales, donde tenemos algunas actividades, entre ellas está la deshidratación de plantas, las mezclas de plantas, donde a los usuarios brindamos el servicio vendiendo algunas infusiones que previene de algunas dolencias en el organismo. Bueno, estamos en la Asociación de Artesanas Texal, esta es una organización creada más o menos por el año 1974, con el fin de generar empleo y fomentar la creación de artesanías en las mujeres de acá de la zona. En ese entonces, obviamente, no tenían muchas actividades económicas como para suplir sus necesidades, entonces, cada quien sabía su arte de tejer pequeñas cosas, ¿no? Pero, de la misma manera, se organizaron en un grupo, en ese entonces, 15 mujeres salineras, y comenzaron a tejer, digamos, siguiendo un patrón de diseño y de estilo, ¿no? Poco a poco fueron, con la ayuda de gente voluntaria, de gente misionera que llegaron acá, fueron solicitando cursos de capacitación, fueron solicitando diseños, modelos, y también tratando de conseguir una mejor calidad de lana, de tal forma que a veces tenían que traer desde Ambato, lo más cercano de producción de lana, y comenzaron a innovar los diseños, ¿no? Los diseños, aprender a hacer más cosas, antes no hacían suéteres, comenzaron a hacer suéteres, antes no hacían goras de estas, por ejemplo, y luego, con la capacitación, aprendieron a hacer los diseños, y en base a artesanías, con motivos andinos, ¿no? Bien, y recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo, a través de nuestro sitio web, www.rts.com.es, RTS, más cerca de ti, también recuerden, 6 y 30 puntos en la mañana, Marcela Maquilón y Luisa Delgadillo comienzan a informarnos en el día. Por el momento, gracias, descansen, buenos días.